Margarito De Delgado Salazar, de Tlalchapa originario, también su pueblo natal Procedente de Guerrero, por Tijuana se pasó Y en San Diego, California, poco tiempo radicó Porque a Juan Robles Quintero, a balazo lo mató Margarito era pequeño, pero de grande valor Le dio muerte a un policía, en Cornelios, Oregón Y en el bar Cielito Lindo, mató a dos de Nuevo León Patrullaron el condado, con el peso de la ley Las salidas de Freeway, le bloquearon con retén Y se les peló Delgado, disfrazado de mujer Cuando a Florida llegó, le tocó la mala suerte En Miami fracasó, en un trágico accidente Donde perdiera la vida Encontrándose la muerte Son patentes los recuerdos, que a Tlalchapa le has dejado Una tumba donde guardan a tus restos sepultados Y una madre que no olvida Amargarito delgado Que a la vida Y una madre que no Drew En el bar 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 En el bar